Cadena 30, la televisión más abierta que... Oiga, y en otras cosas, habitantes de varios países pudieron disfrutar de un fenómeno natural sin comparación a este eclipse parcial de sol que cautivó a miles de personas. Mire de qué le hablo. En partes de Europa, América, África y Medio Oriente, se pudo apreciar uno de los fenómenos solares más extraños del año. Se trató de un eclipse híbrido o mixto, el cual es ocasionado por el paso de la luna entre el sol y la tierra. Esto permite una apreciación parcial o total dependiendo de dónde se realice el avistamiento. En Kenia, el eclipse se pudo ver de una manera realmente impresionante. En la capital Nairobi, la ocultación no fue total, pero en la orilla del lago Turkana, el sol desapareció durante un lapso de 15 segundos. Los presentes describieron como algo único lo vivido. Es realmente increíble y cumplió mis expectativas, porque el último eclipse que vi fue, probablemente lo vieron por 15 segundos, mientras que este fue por cinco minutos, fue un tiempo largo, fue realmente genial. El fenómeno se pudo apreciar hasta por 10 minutos, algo que no estaba planeado ni por los astrónomos. En Washington y Nueva York, el eclipse también hace reunión para ser parte de la historia. En Costa de Marfil y Senegal, pequeños y adultos usaron lentes especiales para poder apreciar sin daño alguno el eclipse parcial. Incluso, un país que está en medio de una severa crisis social como Siria, vivió por minutos con gran expectación el fenómeno solar, mismo que cambió el ambiente de incertidumbre, aunque sea por unos momentos. Informó Oscar Gallegos.